Hasta lo bueno se acaba, es que no puedo compartirte en tu, o todo, o nada Y fue bonito me traje sin tu, y yo no se como fue, nada Solo se que pasó, repítelo, ay, ay, ay Dice que no sabe, si te musical, que no sabe, no lo pare, no lo pare